Bueno, como objetivo principal del curso está esta parte de generar identidad con los niños participantes. Soy una persona que me gusta mucho ayudar, entonces vi esto como una oportunidad de poder pasarla bien con niños, con mis amigos. Los cursos de verano me parecen muy importantes porque para que los niños aprendan muchas cosas. Aprendimos varios valores como el respeto, amistad. El curso me gusta porque tiene muchas manualidades y tiene dibujos. Como cuántas aves existen, cómo son sus picos, cómo se alimentan. Pintura, cochiní y trasplantamos algunas plantitas que nos las regalaron. Los niños estamos aprendiendo en el taller de Maya sobre los animales, nombres, números. Y pude socializar más. Que pude convivir con más personas e hice más amigos. Los ayudantes también son muy buenas personas. Es algo que viene a impactar fuertemente a nuestra comunidad. Vuelven a rescatar diferentes valores, poderlo nosotros desarrollar. La verdad me estoy yendo con un muy buen sabor de boca si pienso regresar a otro curso de verano. Creo que esto nos ayuda bastante a los jóvenes de hoy en día porque nos tiene menos conectados a la tecnología. Nos ayuda a ayudar a otras personas a integrarse. Al principio hoy no me comunicaba con muchas personas y esto me ha ayudado a hablar en público, con más personas, a socializarnos. Estamos saliendo de una pandemia. Estamos regresando a tener actividades presenciales. Es lo mejor que podemos, es el mejor regalo, es el mejor momento que podemos darle a nuestros hijos. Me parece que es una oportunidad que tienen los niños que brinda Casa Grande porque tienen a maestros especializados en sus temas, a personas que están cuidando de su seguridad y que están en un espacio seguro, confortable y que están aprendiendo, además de que están socializando y de alguna manera están pues haciendo amigos después de haber estado guardados. Creo que debemos de apoyar a los niños, meterlos en diversas actividades para que nosotros como padres veamos en qué son fuertes o qué es lo que les gusta. Por ejemplo ahora están haciendo pintura, los ponen a pintar, los ponen a dibujar y mi hijo me ha dicho que le gustan todas esas actividades que lo ponen a hacer. Es maravilloso el curso de verano y invito a todos los niños a participar. Muchas gracias por la atención que le prestan a los niños. Se me hace muy agradable y orgullo que mis hijos pertenezcan a estos cursos año con año.